Pero ven acá. Yo llevo como media hora caminando. Y este zoom me está lastimando la piel. Yo no puedo seguir así. Y se me olvidó ponerme el abrigo. Pero yo voy a seguir caminando. Quiero que no me pase nada. Toma este. Niño, ¿en serio? Para mí? De nada. Le voy a dar un abrazo. Gracias, niña. Wow, ese niño si es bueno. Gracias a Dios. Ahora sí. Adiós, niño. Wow, ahora sí. Me siento bien con este abrigo y el sol no me va a picar un poquito. Pero lo único malo es el camino. Yo soy demasiado lejos para allá, para donde yo voy. Y es demasiado peligroso. Y ahora, ¿qué yo voy a seguir solo para allá? Pero, amiguitos, yo te acompaño. Wow, niño, pero tú estabas allí ahora, amiguitos. Pero tú si eres atento. En serio, ¿tú me vas a acompañar? Sí. Pues vamos. Wow. Pelina, se mata. Sí. Ay, me picó una bifa. ¿Cómo así? Sí, una abeja me picó ahí. ¿Dónde, dónde, niño? Ahí. Bueno, niño, pero tú eres un niño muy atento. ¿Cómo tú dejaste que te picara? Ay, me picó. Tú debiste agarrarla antes de que te pique. Pero dime a ver. Ahí, ahí fue. Dime a ver, ¿qué fue lo que le pasó a ustedes? Le picó una abeja ahora mismo ahí. ¿Cómo que le picó una abeja? Bien. Sí. Yo sabía santiguar eso, sí. ¿Usted sabe santiguar eso? Sí, sí. Vení para acá, ven. Vamos a ver rápido, ven. Ay, niña. Ay, niña. Ay, niña. Claro que sí. Claro que sí que yo puedo ir santiguando eso, sí. Pero usted que le puede curar eso. Déjame ver, déjame ver. Déjame ver, déjame ver. Oh, pero ¿qué es lo que tú te vas haciendo con esa mano? ¿Tú tienes problemas, sí? ¿Cómo así? Pero se le cura, se le cura. Claro que sí, ven. Aquí hay agua, mira. Aquí hay agua. Pero únicamente que está faltando. Ay, pero tú estás demasiado atento. Un pequeño atento. Pero ¿cómo estás tú haciendo eso? Explícame, explícame. No, la va la mano, la va la mano. Ay, pero. Ah, ¿qué es lo que tú estás haciendo con esa mano? Pero ¿qué es lo que tú estás haciendo con esa mano? Vamos a santiguando eso. Sobácelo, sobácelo. Sobácelo, déjame ver así un pozo aquí. Vení, 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 dante la fila. Vení, vení, vení. Vente la fila. Se puede votar verdad? No, pero sí. Se puede votar. No tengo que la correr para que se salga. Claro, porque es todo eso ahí y yo me atento la mano después. Ok, muchas gracias. ¿A que te huele menos? ¿A que te huele menos? Sí. Muchas gracias, muchas gracias. Eso nunca, nunca huele una abeja picando a ti, ¿no? Muchas gracias, se me cuida. ¿Viste como ese señor te curó la picadura de esa abeja? Sí. Ese señor es súper bueno. Debemos darle algo de dinero, por lo menos. Pero con este calor que está haciendo, lo único que yo necesito ahora mismo es una botellita de agua. ¡Wow, niño! ¿Cómo sabía que era una botellita de agua que yo necesitaba? Yo soy muy atento. ¡Wow, niño! Muchas gracias. Óyeme. Yo parece que te vas a tener un buen milagro. Para ti tomate un trago y tú también. Cuidado, ahí te la bebe toda porque estoy muy atento. Vamos a seguir caminando. Sí, niño, estamos llegando ya. No te preocupes. ¿Cuándo vas a pagar mi cuarto? Yo tengo como tres días buscando. Te fui en la mañana a tu casa y no te encontré. ¿Y cómo te vas a encontrar? ¿Qué te estás buscando ahí? Estoy trabajando para ir a buscar mi cuarto, que en la mañana fui y no te vi. Dime. Oye, hermanita, excúlzame. Tu dinero mañana mismo tú me lo vas a agradecer porque mira. Mira tu dinero ahí. Gracias. Siga su camino. No le presto más nunca. Se me cuida. Bendiciones. No me vuelvas a coger prestado. Bendiciones. Tú eres muy atento. ¿Y cómo hiciste eso? Adiós, yo saqué tu caetera, saqué dinero y te lo vas a ti para que tú lo llegas, eh. No tenemos unaヤ. Sí, sí. Estupendo buena. Por favor. Esa regresa bien. No sett 4 c